hola pistis como estas bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general que va a cubrir tu día de hoy y de mañana pistis espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias y de muy buenos augurios vamos a comenzar y vamos a ver qué tienen que decirte y bueno empezamos con una energía bastante intensa pero bueno como digo a veces esto exagera muchísimo así que bueno cuando llegamos a la lectura de tarot pues ya vamos a clarificar un poquito más empezamos por una carta que nos está hablando de que algunos de vosotros estáis aquí que le estáis llegando a dar muchas vueltas a la cabeza pues en algún asunto hay algo que te inquieta hay algún asunto realmente como que te está generando cierta ansiedad te está generando cierto miedo mucha preocupación esta carta de aquí pues está hablando de la incapacidad de una persona a la hora pues de conectar con lo que tiene a su alrededor ya sea pues su familia ya sea pues en su trabajo que está yendo en el bus por ejemplo ya está con la cabeza pues en una nube como decimos no no conecta mucho que digamos la carta de un largo camino pues nos está indicando una situación en primer lugar que ha sucedido hace mucho tiempo quizá en otro sitio aunque estamos hablando de una situación que está sucediendo también desde hace mucho tiempo esto está hablando de cierta lejanía en él vamos a decir algo una lejanía geográfica o en el tiempo pero que también con la carta de jurisdicción esto es el hablar con una persona con el fin de arreglar una situación ya sea en tu casa tu trabajo lo que sea queriendo arreglar algo puede que haya cierto mediador vale alguien que pone orden o sencillamente que escucha ambos lados y que después es una persona que tú consideras que tiene el criterio o el juicio moral o conseguir la autoridad moral para opinar o meterse en esta situación para algunos puede que tú seas el mediador o que hay que hay una persona mejor porque no está muy bien y que necesita pues que te metas y que arregles que que pongas orden que digamos o que como si es como si son por ejemplo tus hijos se está viendo una energía intensa de la verdad sino de pistis pero bueno vamos a ver qué más nos cuentan que más nos dicen esto es más también que tiene que ver al mejor con los hermanos los cuñados vale vamos a ver pistis como siempre quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual lo que no déjalo marchar en el caso de que quieras una lectura tuya privada te dejo por aquí mi número vamos ahí empezamos ya te digo sino de pistis empezamos por una carta que nos está hablando de una situación que tú estás viviendo y que ya de por sí es algo que tú ya has vivido de antes o sea no es una situación nueva que tiene que ver con cierta de espinita clavada que digamos ok una espinita algo que no te gusta lo que no te huele bien miedo a que suceda algo por lo tanto también yo actúo de manera que no es muy mía normalmente a lo mejor no soy muy de callar menos hoy no de esto del otro pero es que ahora como que necesito estar alejado es el acudir a una actitud que digamos que no es muy tuya porque hay algo que te está ahí que te ronda la cabeza una energía la verdad es intensa emocionalmente hablando vamos a decir es súper fuerte y puede que no sea ni siquiera tu energía sino la energía de alguien que hay a tu alrededor un 2 de copas el caballero de bastos y 3 de oros hay algún asunto de papeleo juicios documentos oficiales que digamos vale que bueno que hay algún que quiere arreglar contigo como si es una herencia vale y esto va a significarte pues reabrir un asunto de nuevo estamos hablando de esa herencia y tengo que hablar con esa gente vale por lo tanto es una situación así que te significa algo intenso fíjate como aquí hay una energía de 2 y de repente hay una energía de 3 porque se ha metido un caballero de bastos este caballero de bastos puede que sea la energía que está haciendo porque es una espinita clavada vale puede que aquí haya alguien que haya influenciado a la pareja que ya de por si a lo mejor te causa algún conflicto con la pareja o que de antes tú has vivido una situación similar por lo tanto crees que alguien que ahora se está metiendo en tu vida o que está llegando está regresando mejor dicho a tu vida podría causar esto con la carta del caballero de oros yo te veo en estos días como que estás observando tú sabes que es lo que tienes que hacer pero que no estás haciendo mucho observar porque es una energía de caballero de oros está quieta esta energía vale algo que quieres hacer estás observando cómo se está dando esta situación realmente que si esto pinta como yo me pienso no y después a partir de ahí una vez que saque mis conclusiones o que tenga esta claridad pues yo actúo porque un caballero de oros nunca recoge la fruta antes de que esté totalmente madura por lo tanto va a darle el tiempo que necesite esto también es una energía que estamos hablando signos de pistis para algunos de vosotros a lo mejor estáis hablando con una amistad antigua que tú tienes una persona que te conoces desde hace mucho tiempo acerca de todo esto que se está dando y puede que te esté aportando pues una noticia o algo que te podría también afectar o modificar la situación económica y laboral de manera buena y positiva ahora la carta del mago habla déjame clarificar si estos tuyos de alguien más habla de esa persona que realmente tiene la capacidad de manifestar lo que quiera porque tienen las habilidades que tienen muchas fuerzas de voluntad que tienen mucha astucia también que tiene de todo tiene absolutamente todo lo que se necesita a la hora de manifestar algo es un comienzo es un comienzo bastante bueno y más a nivel laboral fíjate energías de movimientos energías de la casa 4 la familia el hogar y este tipo de cosas otra vez que tenemos aquí al caballero de oros a las acuestas aquí hay miedos ya más que miedos hay confusiones si no hay piscis aquí hay algo que está viniendo a ti alguien que viene a ayudarte alguien que viene pues a echarte una mano con una situación que te ha significado pues mucha tensión mucha presión mucho de todo y quiere echarte una mano y es una persona que se dice que te va a ayudar es que te va a ayudar de verdad si es una persona que le dice que estás buscando un alquiler que te parece por ejemplo si vengo a buscarte y vamos a mirar en una agencia que yo conozco vale y sabe que en esa agencia lo mejor o en esa gestoria lo como que te van a ayudar te van a ayudar porque tiene ese contacto y va a cumplir va a cumplir vale esperaste por mucho tiempo esto visteis es como que de cierta manera algunos de vosotros yo te digo lo que veo de cierta manera tú estás aquí tomando una decisión que está cambiando de tu realidad laboral sentimental o la que sea tú sabías que esto iba a suceder y esto iba a darse pero que de cierta manera todavía no estás asimilando para algunos de vosotros visteis no está asimilando todavía todo lo que está pasando y todo el cambio que está viviendo que estás llevando a cabo para dejarte bien claro que estás siendo por el camino correcto es que todo está a tu favor todo absolutamente todo está a tu favor y todo está a tu favor porque yo creo para algunos de vosotros es como que has cambiado tú has cambiado tu manera de ser tu manera de actuar tu manera de pensar y se está se manifiesta en estos días es como que de repente estás actuando de una manera fuera de tu matrix que digamos por lo tanto por ahí no hay resistencia no hay complicaciones no hay nada estás obligando a que la realidad también cambia estás la estás obligando a eso la reina de espadas hoy se miras de copas aquí yo te digo lo que veo tienes a una mujer en tu vida que aparece como una mujer pero que podría ser un nombre en primer lugar el mando lo tienes tú nadie más en esta situación obvio nadie más tú eres el que manda el que dice o que hace deshace en esta situación pero que tenemos las energías de una persona como a la que le gusta mucho decirle a todo el mundo cómo tiene que vivir su vida cómo tiene que hacer cómo tiene que deshacer en el caso de que tengas algún asunto de papeleo te va a salir todo bastante bien incluso con la gente que vayas a hablar a las oficinas o lo que sea recursos humanos todo está yendo de perlas pero es que fíjate se te da algo hermoso se te da algo que te va a gustar es lo que te digo tu camino está súper abierto está súper abierto y de cierta manera en esto que tú estás haciendo sino de piscis hasta incluso si hay algo que está hablando es como que lo estás escuchando de lejos de muy lejos tú sabes cuando estás debajo del agua y los ruidos como lo mismo lo mismo quizá la persona está te está diciendo cómo has de educar a tus hijos por ejemplo que esto está bien que esto está mal que te ha tratado a ti 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 no sé es una energía de una persona que a veces la verdad es que es una energía muy pequeña hay es una energía muy pequeña habla mucho me dice mucho pero que luego la influencia que tiene es muy pequeña te lo digo como tal vale y de cierta manera esto es un poquito tu cara kármica la cara de tu vida que digamos que te estén diciendo a lo mejor lo que tienes que hacer lo que es correcto lo que no es correcto el juzgar y cierto o no sé yo de verdad piscis yo es que yo venía de las lecturas súper bien yo a tu lectura y siento con una con una realidad surrealista vale de la gente de una persona hacia ti pero al mismo tiempo tú sabes que es lo que tienes que hacer pero que te da la sensación de que hay cierto miedo claro hay cierto miedo hay una persona muy vamos a decir muy impulsiva hablando hace mucho daño a esta persona porque está un poquito desencantada con la vida de la vida está desencantada entonces como que para ella todo ha de ser así o asa o blanco o negro no hay color gris en fin hay pistis pero yo veo que vuelvo a decirte no te van a alcanzar no te van a alcanzar con sus energías y sus habladurías no te van a alcanzar para nada porque hasta incluso para la gente que está luchando y que no hay que espérate que espérate que espérate porque saben que a la hora de que tú actúas porque ya lo estás haciendo tú estás haciendo algo con tu vida pierden ese poder pierden ese poder a veces la gente por cierto poder muy pequeño que sea muy pequeño que sea si lo pierden es que sienten que realmente pierden algo muy gordo porque es como que le daba este tipo de peso en su vida como la gente que se empieza aquí a inventar mucha cosa que si dios quiere esto que si dios yo sé lo que me dice dios y no sé qué como qué en fin a ver que no es que no haya gente claramente hay mucha gente buenísima en canalizar y tal pero yo estoy hablando de esta gente fanática un poquito que viene con cuentos chinos en fin signo de pistis yo veo que aquí va a haber muy buena gente en tu camino muy buena gente a tu alrededor gente hermosa gente energéticamente hablando buenísima vale gente que va a querer ayudarte de corazón y de manera incondicional pero que al mismo tiempo tienes aquí una energía de aires gemis libre acuario o no una energía que va a seguir ahí insistiendo y insistiendo y a medida que hace a medida que se descarga y a medida que como echarme tierra encima todo el tiempo todo el tiempo va a conseguir algo no quedar mal y que entienda de una vez que no tiene ya ni poder ni nada yo te veo bastante bien que vas a estar muy bien hasta incluso la gente estaba quiere reunirse con la gente cercana ti va y pistis lo que me ha hecho nadie le va a hacer ni caso ni caso hasta incluso va a haber alguien que te va a defender te va a defender pues no pistis no ha hecho esto pistis yo conozco bien a pistis y ha actuado así por algo será hoy santo dios esta energía es muy cansina ello no sé quién es y todos mis respetos pero que es muy cansina la primera carta que te ha quedado de la numerología es el amor vale que el amor ahora mismo pues vamos a decir que tiene mucho peso en tu vida que vibres tú también en amor que hay gente rara de situaciones raras nos ha quedado bastante claro con esta lectura de verdad que pereza me está dando te lo juro esta persona da mucha pereza pero que tú intenta vibrar en amor porque lo que viene hacia ti es gente buena gente gente incondicional gente que te va a ayudar gente que te va a guiar es como de repente un plan de personas que te va a proteger vale no te garantiza que esa gente se va a quedar en tu vida siempre pero están en tu misión una gente fantástica pero que también está la gente está como hemos dicho así que tú vibra en cosas buenas las cosas buenas busca estar bien porque este es que se te va a alinear todo eso y el esfuerzo por si va a dar la sensación de que a ver si todo el mundo hace lo que le da la gana porque yo tengo que hacer todo esto con el fin de vivir como yo quiero que al fin y al cabo es mi vida bueno pistis algo kármico no me gusta la energía de esta persona para nada de verdad que hay algo su energía es muy fuerte pero eso no significa que tenga poder vale muy fuerte como por ejemplo una persona que es alguien por ejemplo con una energía muy fuerte es la típica persona con la que quedas y te deprime dices vaya 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 disgusto de hombre o de mujer pues sí pero su energía es muy fuerte no es buena pero es muy fuerte esta señora por lo que he visto o señor me ha parecido la energía de una mujer también es una energía muy fea ya sea tu jefe tu jefa quien sea vale no te van a alcanzar vamos y con un de esto de tirachinas no te van a alcanzar para nada porque tú estás ya en otras estás fuera de su burbuja estás fuera de su matrix estás fuera de su realidad cuántica llámelo como tú quieras aquí hay algo que no deja que nadie se te esté acercando y esto viene pues en primer lugar gracias a tus acciones a tus rezos meditaciones o lo que sea pero tus acciones también aquí están ayudando muchísimo vaya lecturaza signo de pistis si te ha resonado algo de esto déjamelo saber de qué va todo esto y te invito a que te suscribas a que le des a like mil gracias hasta la siguiente chao pistis